Bueno, estamos con Mario Cébola, finalmente se pudo concretar, Mario, la llegada de una sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires a lo que es el Parque Industrial, algo que era muy, muy necesario, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos después de estar en contacto desde el principio de año con la gente del Banco Provincia para poner este módulo específico de parques industriales en nuestro Parque Industrial y, bueno, hoy está ya montado en el parque y próximamente las empresas del Parque Industrial van a tener un banco dentro del parque que, bueno, muestra un poco lo que es el desarrollo productivo de Junín y específicamente del Parque Industrial, al contar el Banco Provincia, al tenerlo en cuenta para la hora de elegir 12 parques industriales del país, uno es el de Junín. Bien, esto le va a permitir a los empresarios poder realizar algunos movimientos sin la necesidad de trasladarse hasta la ciudad. Claro, digamos, es una terminal específica de parques industriales donde tiene cajeros automáticos para depósitos y extracciones y otras transacciones bancarias y también oficinas para reuniones que también algunas empresas por ahí todavía no disponen de un lugar para hacer reuniones con proveedores, con clientes o entre empresas. Bueno, es un servicio más que tienen a disponibilidad. Bueno, ¿se llega a esto a raíz de la iniciativa tomada por el gobierno local en forma conjunta con los empresarios? Claro, digamos, siempre se trabaja en concurso con quienes forman parte del consorcio, reuniones con el Banco Provincia, y bueno, llegó a destino algo que es muy útil para los empresarios. Bueno, y también para los empleados, ¿no?, que pueden también realizar estas extracciones de dinero allí en el parque. Seguramente, además, el personal que va a contar el banco son comerciales, por lo cual van a entrar en contacto con empresas que si hoy no pagan los salarios por banco, poder ofrecerles ese servicio y que los empleados directamente pasen por esa sucursal.